Buen día amigos troqueros, ¿cómo les va? Saludos de su amigo Troquero Romero Compartiendoles un poquito de mi De mi inicio del día Y contándoles cómo va a estar mi plan Para hoy Pueden ver ahí el pegazo Después de una revisión Exhaustiva Chequeo de todo Y asegurándome que está listo Que no tiene ningún liqueo Que no se le ve nada anormal Obviamente también ya le di su revisión Trailer Las llantas Y listo para Empezar Empezar Siempre hay que asegurarse Bien agarrados Esto es muy importante Revisarlo también Siempre que no vaya a estar Que no vaya a estar deslaqueado Ese Kingpin Eso es muy peligroso Alguien te puede hacer una travesura Eso se jala fácilmente Y se libera el Kingpin Y cuando jala el trailer en la mañana Se te cae Siempre es bueno revisar todo Por abajo del trailer Que no vayan Que no vayan Que no vayan líneas Que no vayan mangueras Que vayan a arrastrar Cualquier cosa Cualquier detallito pequeño Te puede hacer perder mucho tiempo Obviamente también cuando el camión es tuyo Eso te hace perder dinero Si el problema se hace más grande Solo tal vez por no revisar Pueden ver que anoche Me tocó quedarme aquí En una tienda En un Walmart Y me quedé en un Walmart Porque aquí En esta área No hay truck stops cerca Hay un par de gasolineras Por ahí Pero están Bien feos los lugares No recomendable Para quedarse Entonces aquí en este Walmart No molestan Nunca me han dicho Que me mueva En la noche Lo dejan a uno Quedarse aquí tranquilo Aquí se quedan Un par de trucks más Por ahorita Ellos ya se fueron Les voy a mostrar Un poquito Mi rutina Para hoy Estoy aquí En el estado de Luciana Cerca de Hodge Luisiana En el único Walmart Que hay en todo el área Aquí A la redonda Unas Treinta Cuarenta millas Y mi siguiente Stop Es La ciudad de Mainfield Un pueblito Mainfield Luisiana Que está Aquí Un poquito Al sur Vamos a ir Al Al estado De Luciana En el mapa Para darnos una idea Que rutina Tomar Que ruta Agarrar Ahorita Vamos a buscar El El estado De Luciana Les cuento Que en el En el mapa En el atlas Se encuentran Los estados De forma Alfabética Empiezas Desde la A Terminas Hasta Creo que la Última Es la W La W Y aquí Está El estado De Luisiana Luisiana Es un estado No tan grande Ocupa Solo Una página En el En el atlas Vamos a ver Esto Está A ver Si se deja Este mapa Está duro No se quiere Dejar A ver Si me deja Mostrarles Un poco Ok Ok A ver Yo estoy En Hodge Aquí En este Punto Mi siguiente Stop Es en Mansfield Luisiana Mansfield Está Por aquí A esta altura Está Mansfield Aquí está Mansfield Luisiana Si yo voy De Hodge Luisiana A Mansfield Si yo pongo Un GPS Me va a tirar Para el Norte Para el 20 Para el 20 Dirección Oeste Todo Hasta Triport Y de Allí Bajar Al Sur Por el 49 Eso Es Más Millas Y Más Tiempo De Manejo Pero Como es Un Truck Si lo Pongo En el GPS De Truck Te Tira Por la Ruta Más Lógica De Trucks Ahora Tu Como Trailero También Tienes Que Usar La Lógica No Seguir GPS Y es Porque Si Ves Estos Highways Que Están Marcados En Amarillo Estos Highways Puedes Correr Con Un Camión Entonces Yo Bajo Para El Sur En Este Highway Que Estoy Aquí Hasta Winfield Luisiana Y Ahí Pasa El Highway 84 Este Highway 84 Me Lleva Todo Hasta Una Ciudad Un Pueblito Allá Que Se Llaman Architochis Y De Ahí Agarro El El 49 Al Norte Y Está Bien Cerca Y Es Una Ruta Bien Apta Para Camiones Para Trucks Ahí Te Encuentras Muchos Camiones Le Das Aquí Para El Sur Y Corre Menos Tiempo Y Corre Menos Millas Pero Si Lo Pones En El GPS Cualquier GPS De Camión Te Va A Tirar Para Norte Para Oeste Hasta Triport Y De Ahí Correrlo Para Sur El 49 Hasta Main Field Aquí Está Main Field Luisiana Después Después De Aquí De Main Yo Tengo Que Hacer Un Pickup Aquí Al Oeste De Trip O Casi Aquí A La Línea A La Línea De Texas Con Luisiana Aquí Por El 20 Entonces Me Sale Bien Correr Para El Sur Buscar Main Field Y De Ahí Continuar Al Norte Por El 49 Y Ya Llego A Mi Siguiente Stop Que Es A Recoger Producto Allá En La Línea Prácticamente Todavía Dentro De Luisiana Entonces Ese Es El Consejo Para Todos Los Nuevos Troqueros Planeen Su Día Planeen Su Ruta Porque Te va a Tomar Tal vez 15 Minutos De Tu Día De La Mañana De Planear Tu Ruta A Seguir Pero Te puedes Ahorrar Muchos Contratiempos Si te Pones A Seguir El GPS No Es No Es Aconsejable Seguir El GPS Solo Porque Pones Una Dirección Te Les Reitero Como Les he Dicho En Otros Videos Muchas Veces Se Equivocan Los GPS Si Vieran Este Que Traigo Yo Muchas Veces Me Intenta Tirar Por Rutas Que No Son Para Trailers Y Si 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 Me Pusiera A Seguirlo Me Puedo Meter En Un Problema Hay Que Usar Hay Que Aprender A Usar El Mapa Tómense El Tiempo De Usar El Mapa En Cada Estado Se Van Encontrar Con Las Ciudades Más Más Grandes Más Importantes De Ese Estado Y Ahí Está En Pequeño Ahí Está El Mapa Por E La Ciudad De Todo Al Oeste Un Poquito Al Norte De Nueva Orleans Pueden Ver Aquí Aquí Está Nueva Orleans Este El Que Está Topando Al Golfo La Ciudad Que Se Inundó En El Huracán Pero Todas Estas Ciudades Las Más Importantes Las Más Grandes Están En Un Mapa Pequeñito Si Quieren Buscar A La Ciudad Que Van Tal Vez Si Está Por Aquí Aquí Está Pero No Cuesta Nada Se Lo Recomiendo Usen El Mapa Para Planear Su Ruta Para Planear Su Día Especialmente Los Nuevos Traileros Que Tal vez Vienen Acostumbrados Que Solamente Van A Su Telefono Encuentran Una Dirección Y A Seguirle Pero Esos Son Para Para Carros Pequeñitos Nunca Les Recomiendo Que Usen Un GPS De Telefono Para Manejar Su Trailer Saludos De Su Amigo Troquero Romero Que Tengan Un Bonito Día Y Hasta Un Próximo Video Adiós